Trabajo realizado para el seminario Moodle de Líos Luis de Lucena. Para añadir tareas a un proyecto, iremos al campo nombre de tarea y hacemos doble clic. Allí colocamos el nombre de cada tarea y su duración. En el diagrama de Grant aparece una barra horizontal de color azul indicando la duración de la tarea. Normalmente en los proyectos las tareas no son independientes, sino que están ligadas temporalmente. Para añadir una dependencia temporal, haremos doble clic sobre la tarea. En la pestaña predecesoras añadiremos la tarea dependiente y el tipo de dependencia temporal. En el diagrama de Grant aparece esa dependencia como una flecha. Para añadir recursos a un proyecto, iremos a ver hoja de recursos. Allí añadiremos, haciendo doble clic, las personas que participan en el proyecto. Luego, en el diagrama de Grant, seleccionaremos la tarea en cuestión y con el botón Asignar recursos, asignaremos a cada tarea a los trabajadores implicados en ella. En el diagrama de Grant queda reflejado el tipo de recurso. El diagrama de Grant puede ser transformado en un diagrama de grafos. Para ello, iremos al menú Ver, Diagrama de Red. Si vamos al menú Ver, Uso de tareas, veremos cada tarea con sus recursos. También podemos ir a ver recursos asignados temporalmente. También podemos ir a ver uso de recursos y veremos a los recursos con sus tareas asignadas temporalmente.